Voy a tocar con mis dedos al fondo De ese calor de sus paredes hervidas Voy a grabarla de amor tantas veces Sin que se dé cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalcando por sobre su espalda Voy a prender suavemente sus ralgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalcando por sobre su espalda Voy a prender suavemente sus ralgas Le daré placer Si me lo pide otra vez Gracias 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 Gracias